La naturaleza te inspira Que lo extremo te emociona Y que la tranquilidad te llama Es porque estás entrando a territorio azulitense La azulita está ubicada en la zona norte del estado bolivariano de Mérida Con una altura que va desde los 300 metros hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar Su capital está ubicada a 1.135 metros sobre el nivel del mar Con una superficie de 403 kilómetros cuadrados Del cual el 46% de su territorio pertenece al Parque Nacional Sierra de la Culata Y el 54% es considerado área bajo régimen de administración especial El deporte y la recreación también toman las calles y los espacios destinados para tal fin El atletismo, fútbol campo, voleibol Así como también la promoción de los deportes de riesgo controlado Como la escalada diurna y nocturna Senderos aéreos y la vuelta internacional a la azulita en bicicleta de montaña Antonio Prieto Ha hecho de estos espacios el encuentro necesario de los amantes de la adrenalina En esta exigente disciplina del ciclismo de montaña Donde venezolanos y extranjeros se dan cita en el mes de agosto de cada año Para disputarse el mejor evento de ciclismo desarrollado en el continente americano Aquí le esperamos, en la azulita Donde la niebla adorna el encanto permanente de un pueblo que trabaja Y ama lo que hace Ven a la azulita Para quedarse Muy buenas tardes en Venezuela Muy buenos días, la costumbre Estamos de regreso Un grano habitual para este servidor, Carlos González Marilce Que no solo en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible este espacio Invitándolos a que nos acompañen durante la próxima media hora Tenemos un invitado especial, ya nos va adelantando ese video También está por ahí nuestro intérprete de lengua de señas, Mabel Maratínez Cuando sí lo disponga nuestro director del día de hoy Le damos la bienvenida hoy, este día jueves de septiembre Al alcalde del municipio Andrés Bello del estado de Mérida, Ramón Rodríguez Conocido creñosamente como Pipa Nos dice, y eso tenemos que comenzarlo, y que bonito eso Nos dice que allá en el municipio Andrés Bello nadie se refiere a este como alcalde Sino como Pipa, es un amigo más del pueblo Sí, buenos días a toda la audiencia de Venezolana Televisión Y darle las gracias a ustedes, Carlos, por la invitación Bueno, allá estamos trabajando, no somos, ni siquiera nos vemos como alcalde Somos personas con un poquito más de responsabilidad Y tenemos, bueno, la tarea de ayudar a nuestro municipio, a nuestro pueblo En las diferentes áreas, en la parte agrícola, pecuaria, deportiva, cultural De todas las áreas, pues allí estamos, en lo turístico también Es un municipio, bueno, que ha salido adelante gracias al proceso revolucionario Ayer mismo estuve aquí en el Ministerio de Educación Universitaria Y precisamente estábamos hablando de unas carreras tendientes al agro Tendientes al turismo, tendientes también a la parte de la salud Con el fin también de ir impulsando, pues, que el municipio vaya creciendo De manera armónica para quienes habitan allá Y además quienes nos visitan Un municipio que queríamos aclarar, investigando Salió como fecha de nacimiento, 1866 Y nos dice que no es exactamente esa la fecha, ¿no? Sí, sí, el municipio de Andrés Bello, bueno, ha tenido varias, por supuesto, varias fases La última fue en el trabajo que hizo el Estado Nacional Sobre la división política territorial, ¿no? Y de tres municipios, de un distrito, salieron tres municipios Pero la Azulita como tal tiene mucho más años, ¿no? Antes, hay una ordenanza de 1853 con la finalidad Mérida pertenecía a Mérida cuando se crea como provincia Se queda sin acceso al mar De tal manera que había que ir construyendo pueblos en tránsito De manera de que tuviésemos acceso Como de hecho en este momento tenemos a través del municipio de Tulofebres Cordero Pero habían otras rutas que implicaban, bueno, el tránsito Nosotros tenemos dos, la de Arenales, que ya está muy vieja La montaña, la selva hacia la que se comienza el camino Y el otro que era el de Sinaral Caminos incluso hechos por nuestros propios aborígenes, pues, ¿no? Los indios capaces, los galgas, los joyeros que eran alfareros Que estaban ubicados ahí cerca, por cierto, en uno de los lugares por donde pasa la vuelta Internacional a la azulita en bicicleta montaña Entonces, bueno, son pueblos que tienen su historia también en la construcción de nuestro estado Y viceversa Y bueno, Tulofebres Cordero, que fue un historiador Lo bautizó como la ruta del progreso Por ahí pasaron incluso los reloj que actualmente tiene la Catedral de Mérida Pasaron por el Camino Viejo Eso, igual que el altar mayor Y por ahí pasó el órgano Por ahí pasó muchísimas cosas Por la avenida Bolívar, que es justamente donde arranca la vuelta Y donde concluye la vuelta En cada etapa que se desarrolla, ¿no? Entonces, esos pueblos, como cualquier otro municipio de nuestro estado Y del país, tiene su historia, pues Y bueno, nosotros, pues, estamos allí También, bueno, difundiendo Que esos son pueblos que están en pleno desarrollo Y que, bueno, hacemos todos los esfuerzos para promover la actividad turística Deportiva y además de eso, bueno El tema que corresponde a la parte productiva De la generación de alimentos Y todo el trabajo que allí se desarrolla Hermosa población con un gran atractivo histórico Un gran atractivo cultural Sus paisajes, ni hablar Llamar Balcón de los Andes Con esa vista hermosa al lago de Maracaibo Pero también un gran atractivo deportivo ¿Y en qué viene esto? La Vuelta Internacional a la Azulita Un atractivo enorme, por supuesto Esto en lo deportivo Mientras vemos imágenes ahí De esta hermosa población Ya que tiene 24 años la Vuelta a la Azulita Se está luchando para que sea incluida, ¿no? En el campeonato En el calendario de la UCI En la Unión Ciclística Internacional Hablar de lo que fue esta edición Y lo que es la historia De esta competencia tan bonita Que llama la atención año a año A los amantes del ciclismo Y el deporte en general Sí, bueno, fíjense Nuestro municipio era un municipio Donde la gente quería irse Como pasaba en casi todos los pueblos Y bueno, de la iniciativa de muchachos Y muchachas para aquellos más jóvenes Para aquel momento Bueno, comenzaron a surgir ideas De crear el grupo de rescate de la Azulita Por ejemplo De crear eventos deportivos Teatro de calle Entonces, bueno La Vuelta nace Bajo esa El campeonato de clavados Pulsos surenses Los más aptos Y así sucesivamente Pues hoy en día Vemos a un movimiento también Importante en la Azulita Con el Llano Le Canta A la Azulita Este El Joropazo El Festival Nacional de Danza Es decir Hay toda una movida cultural Deportiva y recreativa Y la Vuelta, bueno Surge Este Como una iniciativa De tener actividades Que llamaran pues la atención De deportistas Estaba para ese entonces Iniciándose el Mountain Bike Y decidimos nosotros hacerlo Pues la gente corría Hasta con botas de caucho Con casco de motorizado Este Con cualquier bicicleta De eso nosotros tenemos Registro fotográfico Bueno, así nace la Vuelta Año tras año Con traspiés Pero también con logros importantes Porque se convierte En un referente Nacional La Azulita es conocida también Como Uno de los municipios Que desarrolla Deportes de riesgo controlado Importante Y bueno Allí está la Vuelta En sus 24 años El próximo año Sabemos que Venezolana en televisión Que te ves Bueno Que los medios nacionales Van a ir a acompañarnos En una oportunidad Fue transmitida Por la Rai de Italia Y bueno Estamos buscando pues que La Vuelta Siga siendo Un espacio Que aporta Al ciclismo de montaña Donde se concentran Los mejores competidores Del país Y donde viene gente De otras partes Allí a la Vuelta Ha estado gente de México De Centroamérica De Colombia De Brasil De Argentina Es decir Estamos buscando pues que sea Ese evento De aporte Que hace Que hacemos como venezolanos Porque al fin y al cabo Se hace en una unidad territorial Como el municipio de Andrés Bello Pero al fin y al cabo Aportamos A tributamos pues A que se desarrollen eventos De ahí ha salido Por ejemplo Liliana De ahí ha salido El Gato Jerez De ahí ha salido Tanta gente Que ha sido también Ha llevado la bandera De nuestro país A otras latitudes A campeonatos panamericanos A campeonatos sudamericanos A encuentros internacionales Y eso también nos llena De orgullo Hay una movida también allí En nuestro municipio Que tiene que ver con La caminata de montaña También tenemos muchachos Que han competido a nivel de Europa En caminata de montaña Entonces La Azulita Es una cantera El municipio de Andrés Bello De buenos deportistas Y de muchachos Bueno que masifican Y además de eso Bueno con el esfuerzo Que hace el gobierno nacional Con los entrenadores cubanos También que tenemos Es decir Hay todo un trabajo pues Allí en el gran esfuerzo De contribuir Y de desarrollar Y que nuestros muchachos Estén dados pues A la actividad deportiva Cultural Fíjense En el municipio de Andrés Bello El 10% Nuestra población Está en la orquesta Sinfónica Jovenil Infantil Eso El 10% De la población Nosotros somos Mil Dieciséis mil habitantes Casi Y mil seiscientos Entre las escuelitas Los muchachos Que van Que están Que bueno Que están en la orquesta Sinfónica Entonces es un Es un municipio dado Para la actividad agrícola Pecuaria Recreativa Pero también cultural En términos Porque la cultura es todo Y también deportiva Entonces ahí hay Realmente un trabajo Planificado Que estamos desarrollando Trabajo bien completo Y por supuesto Con esta vuelta ciclística A la azulita Que es uno de los eventos Más importantes De ciclismo de montaña En nuestro país Y hablar ahora Específicamente De lo que fue Esta edición Alcalde La edición de 2018 La número 24 Un balance Que nos pueda realizar De cómo fue este evento En cuanto a participación En cuanto a lo que Fue el desarrollo Bueno ahí participaron 14 estados Y la delegación De Colombia Tuvimos Cerca de 160 170 Competidores Bueno en las 5 etapas Los comisarios De la Federación Venezolana de Ciclismo Estuvieron allí El presidente De la federación No pudo ir Sin embargo Estuvo el El jovencito Que estaba Que compitió ahorita En Europa Allí estuvo Estaba Iba para el campeonato Mundial De todo terreno De ciclismo Estuvo allí Estuvo el seleccionador También uno de los que Forma parte Del seleccionado nacional Observando pues La cantera de muchachos Que a nivel nacional Se concentran allí El balance Bueno fue positivo Un tema de organización Se involucra Más de 300 personas En la vuelta De manera de Cooperar Más Los compañeros De las diferentes Organizaciones De rescate De protección civil De bomberos Teníamos prácticamente Un rescatista Por cada Competidor Ubicado En cada una De las rutas Y bueno Todo el trabajo Articulado Con nuestro hospital Con nuestro CDI Los médicos cubanos La gente dando Pues toda la atención Y el comité organizador Muy pendiente Pues allí estuvo Cubriendo Venezolana de televisión Todos los días Sacaban el reporte Y bueno Además los medios Nacionales Que hacían referencia Pues a este evento El balance Fue positivo Sin ningún tipo De novedad Dos, tres caídas Que fueron atendidas En el acto Y bueno El ciclista Pues contento Porque además Se redujo un poco El tema de la caminata ¿No? Porque allá Tienen que pasar Por quebradas Tienen que Y además bueno El día anterior Hicimos un De la cuarta etapa Hicimos una revisión Con el comité organizador Y el equipo técnico allí Para que pasaran Por un puente Que de Que atraviesa La cascada Que está cerca De la población De la solita Un atractivo Más de uno Decían que bueno Que como eso Como lo habíamos construido Bueno eso ya Tiene tiempo Forma parte Al atractivo turístico Del municipio Pero la gente Estuvo bien Los muchachos Estuvieron satisfechos No tuvimos así Ninguna queja En el congresillo técnico Que se desarrollaba Los delegados Pues o sea Manifestaban bueno El tema de la hidratación Y más nada pues Pero de resto Se llevó con toda normalidad También me debe por supuesto Hablar De De lo que se viene Uno es importante Siempre proyectar A futuro En esta vuelta a la solita Y un trabajo importante Un ambiente importante Es Es la Inclusión De la vuelta A la solita En lo que es El calendario De la unión ciclística internacional Por que Esa determinación Por que ese deseo De que se una La vuelta a la solita A este calendario Que le brindaría eso A la población de la solita Bueno fíjense lo siguiente Previo a eso Quiero decirle que También se desarrolla En la solita La mini vuelta A la solita En bicicleta de montaña Este año Tuvimos casi 90 niños y niñas Una semana antes De la vuelta Muchachos y muchachas Niños y niñas Que vienen con sus padres De otros estados Y bueno Allí se desarrolló También toda una actividad Este año Estamos pensando Pegarla Pues salimos de la mini vuelta Y arrancamos con la vuelta Internacional En bicicleta de montaña Para que los padres También que lleven A sus hijos Bueno también puedan Competir en el evento Ahora Sobre el tema Internacional Sobre la inscripción Ya en dos oportunidades La vuelta ha estado En el calendario UCI Lo conversábamos Con los comisarios Que estábamos allá Y así se lo hicimos saber También al presidente De la federación La vuelta Nosotros estamos buscando Darle un mejor nivel Si bien es cierto Es un evento De carácter De masificación De participación También es un evento Que recoge A los mejores ciclistas Y si nosotros Tenemos competidores De otras latitudes De otros países Que vienen Por los puntos UCI Bueno nosotros Perfectamente Podemos ir mejorando También Si se quiere El nivel competitivo Nosotros básicamente Lo estamos haciendo No es una situación Es como un aporte También Nos decía Un comisario Que vino En su oportunidad Del Canadá Nos decía Que la vuelta Internacional A la azulita Como es por etapa Da más puntos Que cualquier campeonato Que se desarrolle ¿No? Y eso bueno También es importante Porque si nosotros Lo sostenemos Lo mantenemos Va a venir Entonces competidores Y le va a dar Un nivel Nosotros estamos buscando Bueno Como Es decir Como venezolanos Pues en esos espacios Así como se puede desarrollar Un evento deportivo Acá en Vargas O un evento O un campeonato Por ejemplo Hoy en la tarde Que va a haber básquet Bueno siempre mejorar Si va a haber Un evento internacional Es mejorar La calidad De nuestros competidores Y así nosotros También lo estamos viendo Desde allá Es la masificación Pero también La alta competencia Que estamos buscando Porque Al fin y al cabo Si viene alguien De otro país Que está rankeado Pues a nivel internacional Bueno allí Buscan los muchachos También de mejorar Entonces lo estamos haciendo Desde ese punto de vista Y bueno Nuestro municipio Pues como siempre A recibir a la gente Con los brazos abiertos Que eso De esas cosas Se debe hacer Nuestro pueblo El calor humano El calor humano Es fundamental Sin duda alguna Para conseguir El éxito En todas estas Tradiciones deportivas De Venezuela Y sin duda alguna Cuando uno piensa Entonces en la azulita Y este éxito Que se viene Esto que menciona El calendario de la UCI Esto es mayor nivel Para traer mayor nivel Para traer mayor inversión A mi no me gusta En este caso Hablar de patrociones Inversión ¿Por qué? Porque también la gente No entiende Que lo que hacen Las dirigencias En este caso Es una inversión Al pueblo En turismo La inversión internacional Va a ser ¿Para qué? Para el turismo Después se vea Refrendado en beneficios Para por supuesto A la población Y en cuanto a esos beneficios Queremos saber ¿Qué va más allá De la vuelta De la azulita En lo deportivo Allá en esa población Más allá de la vuelta ciclística Bueno fíjense Usted mencionó El tema turístico La realidad De nuestro municipio Es que es un municipio Agrícola y pecuario Nosotros producimos alimentos Tanto para el país Y en consecuencia Para nuestro municipio Hay incluso ahorita Un trabajo bien importante Con el sector productivo De Andrés Bello Pero está el tema turístico La azulita El 46% Del municipio De Andrés Bello Es Parque Nacional Sierra de la Culata Es uno incluso De los espacios Importantes Que alberga Una cantidad De especies de aves Cerca del 30% De las especies de aves Del país Se ven en nuestro municipio Eso Se puede consultar Por la internet Por todo Los ornitólogos Los especialistas Son los que hablan De eso Pero además de eso Tenemos nosotros Potenciabilidad turística Y eso es lo que estamos promoviendo Ahora tenemos 37 posadas Casi 1080 Camas Plaza Que hay Pero forma parte De una actividad económica Además Forma parte De los motores Que ha impulsado El presidente De la república Andrés Bello Participa Es uno de los municipios Que participa En la Feria Internacional De Turismo Ayer sostuve Una reunión Con el gerente general Del gobierno insular Porque incluso Hemos tenido convenios De cooperación Con el gobierno insular Con la isla De los roques ¿Verdad? Que nos han traído Muchachos Pues para el municipio Andrés Bello Y allá Bueno Se distraen Todos Nosotros hemos participado Entonces En la Feria Internacional De Turismo Y eso nos ha permitido Que nuestro municipio También sea proyectado Porque Bueno Tiene su atractivo Natural Que es una de nuestras Fortalezas Lo que no es Parque Nacional Es Sonabrae Área bajo régimen De administración especial En un decreto presidencial Que también nos permite A nosotros Bueno El cuido De De nuestra naturaleza Promover La vuelta internacional A la solita Nace con ese objetivo De la protección Del medio ambiente ¿No? Y bueno Este Más allá Pues de la vuelta Está el interés También del municipio Andrés Bello De desarrollarse Entonces está la parte Agrícola Pecuaria Y turística Y el apoyo También que está dando En este caso El Banco de Venezuela A iniciativas Que se tienen En posadas Y en este caso En un hotel Que se está construyendo Frente a la plaza Andrés Bello Entonces Buscamos esa Forma de que Lleguen Y que vayan personas A visitarnos Porque dinamiza La economía Y si la incluimos En el calendario Internacional Tal cual Como usted dice Viene gente De otros países Este Bueno A no solamente Dejar Algo en la solita Sino también A conocer nuestro país Que es bellísimo Y que no hay motivos Para estar siguiendo Con toda esa locura Que ha venido pasando De decirle a nuestros jóvenes Que este país No sirve para nada Y resulta que sí De hecho Cosa Que causa Mucha curiosidad Que tal cual Como le dicen Al presidente De la república Que es un dictador Entonces vemos Que los venezolanos Que están ya Quieren regresar A este país Donde bueno Es su país Es su patria Y nosotros así Tenemos que verlo Entonces todo lo que nosotros hagamos Va en esfuerzo De esta gran patria Llamada Venezuela Y la construcción Del socialismo Que lo estamos Haciendo Y que Bueno Tenemos que batallar muchísimo Quería tocar Dos puntos Alcalde Uno La casa del atleta Ajá Que se está haciendo Y el otro Las escuelas deportivas Usted decide Por cuál comienza Bueno Estamos Con el ministro Pedro Hemos estado en contacto Por sus ocupaciones Además Ahorita tenía una tarea Sumamente importante Con el tema Del congreso De la juventud Del partido Bueno Allá hay una casa De la treta construida Ya bueno El ministro Nos envió Parte Nos envió Pues lo que Tenía que llegar Para hacer su inauguración Es un espacio Nosotros Solo la alcaldía La alcaldía como tal Tiene espacio De Para albergar A más de 100 competidores En los diferentes lugares Que tenemos Tenemos dos posadas Que además Bueno Hay una En convenio Con el estado Nacional Dos en convenio Con el estado Nacional Una donde tenemos Más de Casi 8 mil metros Cuadrados De De Plantación De anturios Que Son unas Flores hermosas Que se dan Allá Y que bueno Estamos también En contacto Para Ponernos en contacto Pues con el gobernador Del estado Miranda Para ver la posibilidad También de exportar ¿No? Porque Allí se está dando Esa producción de calidad Pero Con el tema De la casa Del atleta Estamos a la espera Al igual que Con el Al frente Queda la aldea Universitaria Se acaba de hacer Una instalación Deportiva Una cancha Importante Y estamos También trabajando Estamos luchando Para crear Algunas carreras Ahí que tengan Que ver Como ya le dije Con el tema Del agro Y las escuelas Deportivas Que estamos También Son 18 En total Hay 16 Activas A 15 días Antes de la vuelta Tuvimos una Occidental De fútbol Donde vino Gente de Aragua Fue gente de Aragua De Lara De Trujillo Entonces bueno Estamos creando Las condiciones Pues no En fútbol En basque En cada una De esas escuelas Que tenemos Algunas con En este momento Con un tema De debilidad Por la situación Del transporte Claro Propio De la situación Inducida Que hemos tenido Pero este Bueno Seguimos empeñados Pues no Los entrenadores Que tenemos Los entrenadores Cubanos Que también Nos están acompañando En asesoría Y en Bueno Siempre ir Tecnificando más Entonces bueno Hay una cantera También de muchachos Que se aproximan A los mil Atletas Que tenemos En esas En esas Diferentes Escuelas Y que bueno Nos permite a nosotros Como ya le dije Bueno No solamente Hablar de Del ciclismo Sino también Hablar del Bolíbol Del basquetbol De Hemos tenido Campeonatos nocturnos Y diurnos De escalada Entonces Es decir Toda una actividad Que hemos venido Ya planificando Desde hace muchos años Con Bueno Con el esfuerzo Y el empeño También que ha colocado El gobierno nacional Para hacer todo este trabajo Ya Para ir cerrando Alcalde Esas Esas palabras Finales Al pueblo de Venezuela Le cedemos A esta cámara Invitando Por supuesto A acercarse a la azulita A la práctica deportiva A la práctica turística A esta hermosa población Venezolana Conocida como El Balcón de los Andes Bueno fíjese Hemos estado nosotros En unas conversaciones Importantes Con el protector de Mérida Con Jason Guzmán Del cual le enviamos Un saludo Porque Ahí hay toda una Una planificación Nos gusta mucho Ese tema Porque además Si no tenemos planificación No hay viabilidad En el proceso revolucionario Tenemos que trabajar Desde cualquier punto de vista Bueno Nosotros invitamos A los venezolanos A que nos visiten Allá Ese pueblo Los va a recibir Ese municipio Porque son 24 aldeas La azulita es la capital La gente que vive En alguna aldea Dice bueno Yo vivo en Saizayal Del municipio Andrés Bello En la azulita Siempre dan como referencia A la azulita Bueno lo esperamos A que vayan Estamos preparando Ahora mismo Con el grupo de rescate La azulita Con sus nuevas autoridades Estamos preparando Toda una serie de cursos Incluso Tendientes pues A A todas las áreas Porque se pueden manejar En lo deportivo También en el intercambio Cultural Y bueno Allá vamos a estar Siempre Por los brazos abiertos Para que ustedes Puedan ir Y eso si le pedimos Que lo cuiden Que Bueno Que lo amen Así como nosotros Recibimos a cualquier venezolano Incluso a cualquier extranjero Que llegue a esos espacios Muchísimas gracias Gracias a usted Alcalde Era el alcalde Ramón Rodríguez De la municipio Andrés Bello Del estado de Mérida Hablando De lo que es la población De la azulita Y todo lo que se está viendo A nivel deportivo Turístico Cultural Y además económico En esa hermosa población De Venezuela Conocida como El Balcón de los Andes En nombre de Mabel Martínez Nuestro interprete De lengua de señas Este servidor Carlos González Marichek Se despide Recordándoles que estaremos Con ustedes En la edición meridiana De la noticia Con los deportes Y también A las 5 de la tarde Con Deportes BTV Hablando del juego de básquet Entre otras cosas Nos vemos El Balcón de los Andes